Sanz se formó en distintas disciplinas de las bellas artes como teatro, danza y música, entre otras. Desde temprana edad su preparación física estuvo ligada a la práctica de numerosos deportes, especialmente a la gimnasia deportiva. Participó en torneos nacionales de gimnasia ganando el primer lugar en 1965 y 1968. Integró la selección argentina de voleibol de 1972 a 1974. Cita requerida. Cursó sus estudios secundarios y terciarios en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano, Puey Redón, donde adquirió conocimientos que le permitieron desarrollar su inclinación por las artes plásticas. Se vinculó a la danza y al teatro a partir de una lesión en la rodilla a producto de su actividad deportiva, y por su admiración al Music Hall y la comedia musical. Estudió en la Escuela de Danza de Noemi Coello y Rodolfo Holguín. Estudió mimo, tap, clown y actuación con Alberto Agüero. Canto con Ana Carfi y teatro con Inés Estevez. En 1984 creó, junto a Aníbal Pachano, su ex marido y padre de su hija, Sofía Pachano, el grupo Bottom Tap, dedicado a la labor teatral y musical, donde se desempeñó como directora y productora. Como encargada de montaje coreográfico, del diseño de vestuario y de la dirección musical. Durante varios años dirigieron juntos una empresa de servicios dedicada a la realización de eventos empresariales y sociales y otras áreas del mundo del espectáculo. Sanz también ha sido entrenadora y capacitadora de teatro y televisión en el área musical. Ha coordinado producciones fotográficas para diversos medios gráficos y ha estado a cargo de la dirección de arte, producción y realización de vídeos comerciales y publicitarios. En 1997 dejó la actuación para dedicarse exclusivamente a la producción, dirección y realización de eventos artísticos. En el año 2000 creó su productora Anna Sanz Producciones dedicada al desarrollo de ideas creativas y realización de eventos empresariales, producciones teatrales y televisivas. En el 2012 volvió a la escena, formando parte del certamen Bailando por un Sueño, el programa conducido por Marcelo Tinelli y donde fue juzgada por su propio ex marido.